Es una función múltiple, porque se da la respiración celular interna y se da la respiración o el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, que se conoce como el primer diálogo que vamos a ver, que es hematosis. La hematosis pulmonar es en la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo o los alveolos pulmonares, es donde ocurre ese intercambio de oxígeno y CO2. Recuerden que nosotros respiramos un ambiente, cuando estamos a 0 metros sobre el nivel del marco, respiramos un ambiente donde hay aproximadamente 19 o 20% de oxígeno. La mayoría de los gas unientes que también presenten en el ambiente y el más abundante, que es el nitrógeno. El nitrógeno queda alrededor de 79 o 80% de todo el aire que nosotros respiramos. De hecho el nitrógeno lo puedes convertir en líquido, si lo comprimes, lo metes en una máquina compresora, lo comprimen, lo transformas en un medio líquido que se maneja menos 196 grados Celsius, que es el que nosotros utilizamos para congelar seme. Eso van a ver ustedes conmigo cuando vean el PP2 de producción animal, la práctica de congelación de seme. Donde tú comprimes el nitrógeno líquido, lo transformas en estador líquido, pero tiene que estar totalmente tapado porque si no se evapora muy rápido, se transforma otra vez en su medio gracioso. Para estar en el medio líquido tiene que estar bien prácticamente un ambiente térmico, un ambiente hermético, perdón, por eso que ustedes ven que los termos nitrógeno líquido son unos termos con doble capa, son un termos bastante pesado y tienen una tapa de anime que evita o que hace más o menos un cierre hermético de ese termo. Bien, ese termo entonces se maneja a menos 126 grados Celsius y el que nosotros vamos a utilizar cuando hacemos una práctica comúnmente de congelación de seme. Pero no saldremos de eso. ¿Cómo hablamos entonces de la hematosis? La unidad funcional del pulmón, el alveolo, el alveolo pulmonar, él tiene un grupo de células que son importantes para hacer la respiración como tal, el intercambio de oxígeno, recuerden que nosotros tomamos el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono, o bióxido de carbono, como quieran llamar, o el CO2. Cosa contraria a lo que es el proceso de fotosíntesis, que las plantas toman el CO2 y expulsan el oxígeno. Después de ser que es el equilibrio que hay entre los organismos vivos, donde el sistema vegetal hace fotosíntesis y nosotros como dentro del reino animal hacemos la respiración celular como tal. Bien, para que se dé esta respiración, el aparato respiratorio tiene una serie de funciones que van desde los ollares. Empezando con los ollares, muchos de los ollares de todas las especies tienen a tener una serie de velocidades que evita la entrada de partículas, sobre todo que sean mayores a dos micrómetros. Un micrómetro, saben que un micrómetro es la millonésima parte de un metro, si tu agarras un metro y le evitas seis cero, es un micrómetro. Es una estructura bastante pequeñita, dentro de la microscopía los micrómetros son muy fácilmente estudiados, por ejemplo, un espermatozoide puede medir 30 micrómetros. La cabeza enfermática es 10 micrómetros. Pero estructuras que sean más pequeñas de 2 micrómetros pueden avanzar a través del aparato respiratorio y producir alguna patología. Entre esas, bacterias, parásitos, hay parásitos inclusive pulmonares, no lo saben ustedes, hay parásitos como el dicteocabrus vivíparus, que es un parásito que es un hemato que está presente en el aparato pulmonar. Y puede producir en vez de cerro, una tos o una patología respiratoria, una aparición de pus, flema y toda esa parte, con el tertúre húmedo, que se viene siendo la parte patológica. Eso no vamos a hablar hoy un poquito más de la parte fisiológica, es decir, todo lo que tiene que tener nuestro aparato para evitar que esos gemen se instaure y mantener la homeostasis de la respiración. Mantener lo que viene siendo toda la respiración. Bien, lo primero que hay es una serie de pulmonatorios, una serie de células que producen la mucina. La mucina es un glicopolisatario que se encarga de duplicar las coanas o la parte esa que viene siendo la pituitaria roja y la pituitaria amarilla, que están dentro de las fosas nasales y donde están los senos nasales. Recuerde que existen senos nasales y senos paranasales. ¿Se acuerdan de la anatomía, verdad? Existen sistemas de comunicación a través del cráneo donde inclusive la poligia se puede comunicar con el oído. Para tener un pequeño cambio, sobre todo cuando usted se monta en un avión que está volando, se le escapan los oídos producto de la presión, que es el cambio de presión que puede haber en la atmósfera y que obviamente le pueden hacer ese efecto. Y eso se debe a la comunicación que existe a través del aparato respiratorio y el sistema auditivo. Y en esta posibilidad es sumamente importante porque cuando está presente, primero que es un mucopolisatario que evita o le da lisura al aparato respiratorio superior. Evita que microorganismos se instauren a nivel respiratorio. Hay muchas bacterias que son normalmente en la parte respiratoria. Por ejemplo, la pasteurela. La pasteurela es una bacteria que está normalmente en el tracto respiratorio superior. Puede estar presente allí. Solamente va a producir patología cuando existe un fenómeno que se llama inmunosupresión o inmunodepresión. Es decir, un animal se estresa y la bacteria pulula se reproduce y empieza a producir una patología que es la pasteurelosa. Una patología que es muy común en los animales, sobre todo cuando a ti te muerde un perro, no solamente tienes que cuidarte de la presencia de la rabia paralítica, que puede estar presente el virus, sino también de una pasteurelosa. Porque el perro en su cavidad oral tiene tranquilamente millones de bacterias y entre esas es la pasteurela. La más conocida por todos es la pasteurela multosila. Se llama multosila porque lleva su finosila de que mata y multo de mucho, de que mata mucha gente, muchos animales, personas. De pasteurela multosila. Pero es una bacteria que está normalmente presente en el tracto respiratorio. Es decir, un animal que esté sano puede tener la bacteria. Tiene siendo como la bacteria helicobacter pylori del estómago del humano. Helicobacter pylori, tres cuartas partes de la población mundial lo tiene en el estómago. Solamente se presenta como una patología para producir gastritis cuando hay una inmunosupresión o se encuentra el individuo inmunocomprometido. Por ejemplo, por acción del estrés. Una de las cosas que afecta el aparato respiratorio es el estrés. El estrés es toda esa situación que va a producir una descompensación de la homeostasis. Cualquier agente puede ser estresor. El frío, el calor, la parte física, enfermedades, todos pueden ser agentes estresores. Cualquier cosa que pueda servir como un agente estresor nos va a causar la liberación de una hormona que se relaciona mucho con esta patología que es el cortisol. El cortisol, a pesar de que se produce la corteza, la corteza adrenal con zeta, se escribe con S. El cortisol entonces es un glucoporticoide que está presente en las personas y en los animales cuando están estresados. Este cortisol tiene una peculiaridad que es una hormona que es estresado, se puede comprometer su salud, porque se inmunodeprime, por acción del cortisol. Existe una patología, que van a ver ustedes cuando traen bacteriología, que se llama la fiebre del embarque. No sé si lo han escuchado por allí y lo han leído. La fiebre del embarque es una patología que, cuando tú trasladas un animal de un sitio a otro, lo estresa. Él se estresa rápidamente, produce el cortisol y se inmunodeprime. Y entonces, bacterias que pueden estar presentes en el tracto de la respiratoria superior, de manera normal, como las bacterias, pueden pulular, pueden reproducirse y pueden producir una bacteriemia. La bacteriemia es cuando las bacterias se reproducen a nivel del amato respiratorio superior y pasan a la sangre. Cuando se empiezan a multiplicar en la sangre, ya no se llama bacteriemia, sino que se llama septicemia. Entonces, esta patología tiene como sinonimia septicemia hemorrágica, porque las bacterias tienen unas hemorrecinas que producen hemorrhagia en los animales y producen lo que se conoce como muerte súbita. Es decir, que un animal se muere de la noche a la mañana. Él viajó, te trajiste unas ovejas de ella de cada hora, se las trajiste para acá como a chique, las tuviste ahí, la guardia me las tuvo cuatro horas ahí porque no tenía los permisos y no le pagaste los veinte dólares para los aguinaldos. Se estresaron las ovejas. Tres de ellas cayeron con patologías pulmonares. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente el calor, el confinamiento, es un agente estresor que se transforma en un agente estresor de largo plazo produciendo cortisor. Uno suprime el animal, baja su defensa y obviamente la bacteria se exacerba y produce la septicemia hemorrágica. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno trae un animal? Animales de un lado a otro. Uno generalmente hace un estado de cuarentena, es decir, pone los animales que no estén en contacto con los animales sanos de tu sistema de producción, sino que los metería en un correcito que estén aparte al menos unos quince días. ¿Para qué? Para que cualquier patología que puedan traer ellos no sean transmitidas a los animales que ya tú tienes en tu sistema de producción. Pero oye, no nos salgamos de aquí. Vamos a hacer diferencia en este cortisor, porque uno de los aparatos que más se afecta es el aparato respiratorio. Un animal estresado va a cambiar hasta su forma de respirar. Un animal estresado puede entrar en lo que se llama un jadeo poligmeico o una polignea. Por ejemplo, estrés térmico en el animal. El animal está traciendo calor. Lo montaron en un camión, lo tuvieron a guardia cuatro horas, presentó estrés térmico. Presenta entonces polignea. ¿Qué es polignea? Un incremento en la frecuencia respiratoria. Voy a poner un término fisiológico. Polignea es el incremento de la frecuencia respiratoria. Son frecuencias respiratorias cortas. generalmente los perros hacen mucho jadeo poligneico. Como ellos tienen dificultad para sudorar, para hacer sudoración, para termoregularse a través de la piel, ellos utilizan la evaporación pulmonar. Es decir, ellos aumentan su frecuencia respiratoria, abren la boca y hacen jadeo poligneico para poder termoregularse. Una de las funciones del sistema, del aparato respiratorio, entonces es la termoregulación. Si ponemos por aquí funciones, la primera obviamente es la respiración celular o el intercambio gaseoso. La termoregulación es sumamente importante porque existe la aeroportranspiración que la hacemos normalmente en los animales que podemos sudar. El caballo, los camélidos, nosotros, los humanos, que tenemos glándulas sudorífas bien desarrolladas. Pero por ejemplo, animales que no tienen glándulas sudorífas desarrolladas, como las aves, los cerdos, los perros, los gatos, ellos entonces pueden hacer una transpiración cutánea para perder calor. Cuando así se te evapora el agua que tienes en la piel, con ella se van calorías y se pierde calor. Por eso es que nosotros sudamos frente a una condición cálida. Lo mismo hacen los animales, solamente que utilizan la evotranspiración pero pulmonar. Ellos respiran asiduamente para poder entonces disipar el calor y termoregular. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, simplemente toda el agua que se evapora saliendo de esa respiración, todo eso es pérdida de calor. Y se conoce como el término de termólisis respiratoria. Entonces ¿cómo hace termoregulación el animal? A través de una termólisis respiratoria. Pérdida de temperatura, termólisis, termo de temperatura, lisis de ruptura de algo, termólisis, pérdida de temperatura respiratoria. Incrementa la frecuencia respiratoria y ocurre este fenómeno. Un concepto que tienen que aprender también, que lo van a buscar, es la patrimea. ¿Qué tipo de respiratorio? No vaya si quiero dar el barman, pero es un tipo de respiración que hacen los animales y que quiero que le investiguen porque la voy a preguntar en el examen. ¿Qué es la patrimea? Recuérdense que todos los animales cuando respiran de manera normal están haciendo lo que se conoce como un ciclo de emnea. La emnea no es más que es la respiración normal. Un animal que hace una inspiración que es activa y una expiración que es pasiva. ¿Y la disnea es lo contrario? La disnea es una dificultad para respirar. También es un concepto que tienen que llevarse. Lo voy a poner por aquí, de que el bachiller lo acabo de mencionar. La disnea es una dificultad. Todo lo que lleve, el perfil o dis es una dificultad. Distocia, dificultad para el parto. Disnea, dificultad para respirar. La disnea es una disminución de la frecuencia respiratoria. La disnea es un concepto que es la disminución de la respiración, de la frecuencia respiratoria. Igual que lo contrario que es la taquimea. La taquimea es el incremento en la frecuencia respiratoria. Recuerdense que todos los prefijos que lleve taqui, es incremento de la frecuencia. Por la taquicardia, incremento de las inserciones cardíacas. Taquimea, gratis cardia, disminución de los latidos cardíacos. Entonces, gratis nea es disminución de la frecuencia respiratoria. Todo esto obedece a lo que se conoce como el término del ciclo apnea. Es decir, la respiración por ciclo. Donde hay una inspiración y una expiración. La expiración, ojo, en examen, no me lo vean ahora con X. La expiración es con S. La expiración con X y otra cosa. La expiración con X. Eso es feneció, se murió. Eso es expirar. Pero cuando tú estás haciendo expiración con S, estás botando el aire. Bien. ¿Cuándo hay una afectación de la ciclo apnea? Cuando el animal tiene que hacer una respiración consciente. Nosotros los animales superiores tenemos respiración inconsciente. ¿Quién coño de ustedes está pensando ahorita respirar porque voy a morir? Nadio, ¿verdad? Todo el mundo está haciendo una cosa y nadie está pensando de que tienes centro respiratorio que están pensando por aquí, por ti, para hacer la ciclo apnea. Cuando la respiración se hace consciente en los animales y en nosotros también. Hey, tengo que respirar porque me voy a morir. La mayoría de las personas que morían de COVID, morían por el miedo a asfixiarse y no querían dormir. Porque la disnea era tal de esa neumonía intersticial que no podían respirar bien, se asfixiaban. Entonces, al hacer eso no podían dormir o no querían dormir para evitar morir a la hora de hacer la confinación del sueño. Muchas personas que les afectó el COVID murieron prácticamente por una cosa que es gratis, que es no poder aprovechar el oxígeno. Porque la neumonía y la fibrosis fulgaban de tal manera que no podían aprovechar el oxígeno y te asfixiaban. Morías prácticamente por una hipoxia celular. Y la persona colapsaba, obviamente, habrá muchas veces en ese lado, completamente y ponerle respiración artificial. Pero casi todos los que pasaron por esa etapa no volvieron a ver la luz artificial. Vieron la luz brillo, pero no la luz artificial. Producto de que la afectación cuando ya era ese tipo, que el tenor de oxígeno, que se lo mide uno aquí en el dedito, de cuánto está saturando el oxígeno, cuánto es la saturación del oxígeno, te dice cuando una patología es crónica o está severamente afectada. Hay muchas personas que después del COVID no pueden subir una escalera porque se asfixian. Porque el nivel de ciclosis pulmonar es tal que afectó su pulmón. Bien. Entonces, la cicloclea. Un ciclo de inspiración y expiración. La inspiración es activa. El animal necesita tomar aire. Necesita tomar aire para poder llevar aire a su pulmón. Oído al tambor, les está explicando que la atlisnea empieza, o se dice que la respiración es activa cuando el animal hace consciente que tiene que respirar. Entonces, él adopta inclusive posiciones para poder respirar. Si ustedes ven un becerro que tenga una patología pulmonar y que se esté asfixiando, ustedes lo van a ver con las patas abiertas y con la cabeza abajo. Y probablemente jadeando con la boca abierta. Eso se conoce como posición ortognéica. En los humanos también ocurre la posición ortognéica, sobre todo esos pacientes con COVID, que tenían que ponerse de lado para poder respirar de una forma mejor. O a veces hasta boca abajo. Eso se llama posición ortognéica. La posición ortognéica, entonces, es esa posición de todos los animales para poder hacer una respiración consciente. Es decir, está pareciendo una disnea y él necesita tomar aire en esa inspiración. Hay quienes dicen que la disnea es también cuando la respiración se hace tóraco abdominal. Hay especialistas también, sobre todo los huyata, que dicen que cuando un animal está estático, para parar sus cuatro miembros, y la respiración se hace tóraco abdominal. Es decir, que él tiene que utilizar el barril para poder respirar, se habla de una disnea también. Porque él tiene que hacer un esfuerzo en la prensa abdominal para poder inspirar, para poder inspirar. Después de que la inspiración lleva consigo una serie de músculos, músculos intercostales, músculos esternos medio mastoideos, una serie de músculos que están en el cuello, que te ayudan a levantar la caja torácica, que nosotros estamos de caminar erguidos. Pero los animales que están en posición estática en cuatro patas, la respiración también tiene que hacerla con el uso de sus músculos. Mientras que la inspiración es un proceso pasivo, es un proceso que no necesita mayor energía. Simplemente con que se relaje el diafragma, se expulsa el aire contenido en los pulmones. Ese aire está rico, obviamente, en dióxido de carbono, en CO2, porque ya viene después de hacer la hematosis a nivel pulmonar. ¿Cómo ocurre la hematosis? Bueno, simplemente es un cambio de presión, donde pasa por un gradiente de presión, de donde está más concentrado hacia donde está más diluido. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, en el alveolo pulmonar, la concentración, pongamos que sea de 100, mientras que en la parte vascular, sea de 20. Entonces, por diferencia de presiones, de donde está más concentrado, pasa a donde está menos concentrado, por un gradiente de concentración. Y así es como ocurre la hematosis. Es una cosa que es muy sencilla, no necesita mayor aporte de energía para el cambio de esa respiración. Cosa que ocurre también en la respiración celular. Es decir, cuando, por ejemplo, el acero muscular necesita oxígeno, ese cambio también va a ocurrir de alguna manera, donde hay gradiente de concentración, y va a pasar de donde esté más concentrado, hacia donde esté menos concentrado. Ahora que ocurre entonces la respiración celular. Cuando la respiración celular se da de una manera ineficiente, por ejemplo, en la fuerza física, usted pone un caballo, una sangre de carrera, corre, y él se va a agotar, va a tener agotamiento físico. Y la respiración celular va a fallar, porque el oxígeno que él entra, con el incremento de la respiración, para poder mantener la fuerza física, no va a ser suficiente para poder llegar al músculo. Entonces, ¿qué hace el músculo de ese caballo? Va a empezar a utilizar formas anaeróbicas de energía. Estas formas anaeróbicas de energía van a llegar al ácido láctico. ¿Quién de ustedes no ha pasado una jornada que va un día para el gimnasio, se entrena y al día siguiente no puede caminar? Porque se acumula el ácido láctico debido a la fuerza muscular que estaba haciendo, no era suficiente la respiración celular, y se transformaba eso en una búsqueda de energía a través de glicólisis anaeróbica. Y esta glicólisis anaeróbica lleva consigo un subproducto que es el ácido láctico. El ácido láctico necesita transformarse en otros metabolitos, a través de algunas de ciruganasas, y entonces, si no se metaboleza rápidamente, se queda acumulado el músculo y eso produce mialgia, o dolores musculares. Yo me acuerdo una vez que me puse en mentora y de gimnasio y me puse en pantorrilla y al otro día no podía caminar. Pasé todo el día acostado porque no podía ni siquiera apoyar los pies por el dolor que tenía en los gemelos. Bien, pero sigamos con el tema. Estamos en la parte respiratoria. Estaba en la parte anterior. Dijimos que hay usinas. Dijimos que hay microvelocidades. Que evitan que las partículas... ¿Hay dos listas? ¿Cuántas listas hay? Claro, una sola porque si no se va... Aquí ya creo que tenemos personas. No. Seguimos que yo de menos a dos. ¿En serio? Si no se vuelve un arrojo más bonito. Los demás, los que se van a matar en la primera, no, estamos en este segundo después. La segunda no. Bien. Muchachos, oídos. ¿Cuál es la función del aparato respiratorio superior? Primero calentar el aire que nosotros vamos a ingresar al pulmón. El aire tiene que estar caliente. ¿Por qué tiene que estar caliente? Para poder llevar su hematosis de manera efectiva. Entonces, mucho del frío que entra en el aire que está dando, tú tienes que calentarlo al pasar por esa parte que está ricamente irrigada. Cuando tú te resfrías, cuando ocurre un resfriado, muy comúnmente ocurre simplemente que el frío que lleva una lluvia nocturna o simplemente te metiste en una piscina en la noche o te mojaste y te resfriaste, simplemente fue que hubo un cambio de temperatura corporal y te afectó un sistema o tu aparato respiratorio superior. Y no hizo la función de filtración de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque se enfrió esta parte y pasaron bacterias o pasaron virus, o el virus normal, el virus que es la gripe, o virus, y se instauró una patología, que es el resfriado común, o una gripe, una gripe común. Pero producto de ese cambio es temperatura. Yo recuerdo mucho a mi papá, cuando hablé de fisiología respiratoria, mi papá es médico, que él decía que el organismo no es capaz de diferenciar cuando uno se baña en una ducha a cuando se baña en una lluvia, a menos que tú se lo hagas pensar. Si a tu hijo le dice desde pequeño que no se moja en la lluvia porque se va a resfriar, ya prácticamente que lo estás sentenciando a que eso ocurra. La lluvia es un agua normal, solamente que muchas veces cuando llueve hay una baja temperatura, hay brisa y esas cosas, que te puede afectar eso. Pero si no ocurre esa parte, tú te puedes bañar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana en una lluvia y no pasa nada. Simplemente que no tengas esa parte mental de que si te vas a enfermar, sí te bañan en la lluvia. Bien. Esto también ocurre por el estrés por frío, por el cortisol, que también puede inmunosuprimir del animal y obviamente bacterias que están normalmente en el aparato respiratorio van a producir patologías. Ya vimos anteriormente como el caso de la patología. Bien. La faringe. La faringe también viene siendo parte del aparato respiratorio, ¿no? Donde va a ingresar el oxígeno, el aire respirado. Y la laringe también tiene una estructura que es la epiglotis, que se mueve para poder ingresar el aire y evitar cuando está consumiendo alimentos, cuando un animal se está alimentando, evitar que pasen alimentos al aparato respiratorio. Los líquidos. O líquidos también, como por ejemplo cuando está metiéndole un tetero a un becerro, que está dándole tetero y el animal empieza a ahogarse, le puede producir una neumonía química. Producto de que la leche se le va por el camino viejo, como decían los bisitos de antes. Se le va por el camino viejo y simplemente va a dar en los pulmones. Y obviamente eso es un caldo desmastigo para cualquier bacteria que pueda estar allí y puede entonces producirse una patología. Puede ser una neumonía de tipo químico. Simplemente cualquier sustancia que tenga químicos que puedan también producir daño a nivel pulmonar. Bien. Los pulmones. Los pulmones entonces tienen una peculiaridad, tienen la habilidad funcional de la respiración, que son los alvéolos, y tienen un grupo de células, de células angiolares, que se conocen como el término de neumonocitos. Estos neumonocitos pueden producir inclusive una sustancia que es rica en glicopolisacáridos que evita que el alvéolo se colapse. Estos neumonocitos, sobre todo neumonocitos tipo 2, son los encargados de producir el sulfactante pulmonar, que es llamado, o alveolar, que es llamado. Y eso es bastante alveolar, es simplemente un grupo de mucopolisacáridos que se agrojan en el alvéolo, si ustedes ven un corte histológico de un alvéolo de algo así que bueno, con un saquito, y tienen un grupo de células, que están aquí rodeándolas, ellas son encargadas de producir estos mucopolisacáridos y evitar, por van aquí en la película, es como un clifocalis que evita que se colapse el alvéolo. El término fisiológico conocido para colapso alveolar es atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? El colapso alveolar. Si ese mucopolisacario no se produce eficazmente, se colapsa el alvéolo. Cuando nosotros tomamos los primeros hábitos de vida, es decir, van naciendo, tú tienes que tener ese sulfactante pulmonar ya maduro, que es lo que dicen, no madurar los pulmones. ¿Han escuchado eso? A la mamá le pusieron para que madurara los pulmones. ¿Qué le ponen? Glucocorticoide. ¿Qué es un glucocorticoide? El corticolone. No se le ponen desametasona, desametasona, o sinolona, cualquier esteroide que sirva como glucocorticoide. ¿Por qué? Te voy a explicar fisiológicamente, por eso me trajo por aquí un feto. Alfonso le trajo un feto porque quería que explicáramos un poquito que era río y todo, pero no, él no me ponía para que ningún feto. Pero bueno, él lo trajo, ahorita hablamos un poquito sobre él, para que vemos cómo el mismo feto va a hacer que se desecadene el parque. Eso es parte de fisiología del parque, lo van a ver en endocrinología, pero para aprovechar que él le consiguieron ese fetico, vamos a dar esa parte un poquito mejor. Dentro de esa señal está que libere el cortisol y el cortisol produzca sulfactante cúlmona. Entonces, cuando él entra en contacto de la respiración placentaria, se rompe esa fuente, se rompe esa placenta, se rompen los líquidos, y él toma los primeros hábitos de vida, es decir, él toma la primera respiración, ese alveolo cúlmonar que está rodeado de esas películas, evitando la telestasia y produciendo una respiración normal. Anteriormente, se le daba a los niños, se le daba una nalgadita, para que a veces se quisieran ese primer hábitos de vida, hoy por hoy ya eso no se hace, pero generalmente ya ellos, cuando lo sacan, sobre todo en cesáreas, que es donde estaba presente, cuando lo sacan, te lo entregan al papá una vez y te lo ponen aquí todos los sangrientos, y uno está asustado. Pero, es una experiencia muy bonita, por supuesto. Pero generalmente... Profesor, usted hizo un chiste en el video visual, de que cuando nacía tenía que dar la palmadita al niño para... Pero ahora tiene que decir, ya está bien hecho la infección al grado, así... ¿Eh? ¿Qué es el chiste? El chiste es eso, porque está más malo. ¡Vamos! 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 Entonces, hoy por hoy se sabe de que el individuo, cuando nace, necesita el primer hábito de vida, y para eso necesita evitar la celestal. ¿No me grabaron? ¿Ven? Evitar la celestal. Que es simplemente, ese es un tractante pulmonar. Cuando ellos van haciendo ecografías, haciendo un seguimiento en la gestación, el mismo ginecólogo se va dando cuenta cuando hay una maduración o no hay una maduración pulmonar, de acuerdo a los lápidos cardíacos de feto, de acuerdo a la respiración que pueda tener, el tamaño de la caja toráxica, y puede decidir o no de poder ese tratamiento, que son un grupo corticoide, simplemente para hacer esa maduración pulmonar. Se ponen en pequeñas dosis para hacer la maduración pulmonar y evitar la deletada. Profe, pero esas dosis, tipo, ¿cada cuánto son? Porque a veces a las mujeres se les adelanta el embarazo y de una vez se está, y ya la noche están... O sea, depende de las dosis. Depende de la urgencia que tú tengas, o si el animal no, si el niño va a nacer prematuro o no. Todo eso lo toman en cuenta ellos a la hora de hacer, ellos tienen parámetros. Nosotros en veterinaria también, por ejemplo, los médicos veterinarios que hacemos ecografías, nosotros solemos revisar, sobre todo las estaciones, para evitar que haya el bajo tenor de oxígeno, que es el que incrementa la frecuencia respiratoria, por encima de 160 respiraciones por minuto, nos dice que hay una presencia de estrés fetal. Entonces ahí es cuando nosotros tomamos la decisión de acelerar la cesárea. Es decir, yo tengo un grupo de perritos que están dentro de la cavidad abdominal, y yo empiezo a hacer la medición a través de Doppler, o a través de la ultrasonografía, simplemente para ver la frecuencia respiratoria. Hay un borderline que nos dice cuándo debemos iniciar una cesárea o cuándo no, dependiendo del estrés fetal. El estrés fetal es el que origina el parto. Ya lo dije anteriormente, y lo vamos a ver bien hoy en la parte práctica. No quiero hablar sin, quiero hablar ya con el técnico ahí presente, porque el estrés, el feto se estresa. Él está dentro de una cavidad abdominal que ya no crece más, porque ya está echando el hígado para un lado, el estómago para otro. Entonces, todo ese crecimiento intrauterino, perdón, está dentro del útero, el animal se estresa por falta de tener oxígeno, por falta de capacidad de la prensa abdominal para crecer más, y entonces se activa su eje del estrés, que es el eje hipotálamo, hipofis, es un blando de adrenalina. ¿El número de petrías, dices tú? No, no, solamente es una especie, en la yegua. La yegua tiene la peculiaridad que la placenta de la yegua no está diseñada para albergar dos fetos. Entonces, cualquier yegua que va a tener gemelos, el hipiatra, o el especialista en caballos, cuando hace la palpación y consigue dos vesículas adantoideas, recuerden que en yegua, bueno, recuerden que no, porque no han visto endocrinología, que no van a ver el semana que viene. En yegua no se llama vesícula agniótica, como en todas las especies, incluyendo el hombre, sino vesícula adantoidea. Esta vesícula adantoidea, cuando tú la palpas, palpas dos, el médico veterinario generalmente utiliza el ecograma para escoger la menos viable, la de menor tamaño, la que tiene un blastercele más pequeño, y es la estirpa, la rompe, la destruye. ¿Por qué? Porque la placenta no está diseñada para albergar dos fetos y se compromete la vida de los dos fetos y la vida de la hembra también. Entonces ya por, como decir, por rutina veterinaria, un impiatra, si ve una gestación doble, elimina una de las vesículas adantoideas. ¿Pero han habido otras gestaciones exitosas? ¿En yegua? Claro, o claro que sí. Pero ocurriendo. Entonces se incrementa el riesgo, y si es un animal que vale 35 mil dólares, que los hay aquí, que hay yegua que vale 35 mil dólares, entonces tú no la vas a poner a un riesgo de que se pueda morir. Entonces el que hace el impiatra elimina una de esas vesículas adantoideas. Es un caso muy característico, pero en yegua solamente. En otras especies no. Inclusive las cerdas, las cerdas se evalúan de acuerdo a la prolificidad de ellas. Que tengan 18, 16 lechones, para un sistema de producción continuo es ideal, porque van a tener una prolificidad marcada. Me parece que eso ocurre en las especies politocas, gata, coneja, cerda, perra, pero no en las especies monotocas. En el caso de algunas especies monotocas que tienen la peculiaridad de poder ser politocas, como por ejemplo la oveja y la cabra, pueden haber partos inclusive dobles o triples. O sea, pueden haber la presencia de oxigenación mínima. En esos tres ha pasado mucho que una oveja pare 13. Y primero lo que implica es, la primera falla que hay es que solamente tiene dos grándulas mamarias. O sea que el tercero va a quedar ahí esperando que se deshacien lo demás para poder agarrar alguna de las grándulas mamarias. Entonces, no se si han visto por ahí. Más que nada que el chivo que parió te dejamos así. Ponemos a la vaina. Porque siempre hay un chivito que queda como mirando para el cielo, porque cada uno está agarrando la mamaria de la hembra, y él está esperando que probablemente cuando ya vayan a buscar ya no tenga leche. Hay que hacerle una madre demoniza, es decir, hay que buscarle otra madre, ponesle otra madre, que es muy común una ovejita ahora que se haga, porque generalmente los aceptan. Tú le pones a una hembra recién parida o que parió uno, le pones otro y no pasa nada. Si quieres la rallena con el olor de ella, se lo pone y su mismo intento, un instinto materno la va a aceptar y la va a amantar. Inclusive lo han hecho con muchas especies animales. Hasta han creado guepardos y cosas esas que han criado lechones. Tranquilamente, y lo toman como propio estudio, por el instinto materno. Recuerden que el instinto materno va a su hormona. ¿Qué hormona es esa? ¿Qué hormona hace el instinto materno? ¿Ovejito? 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 El instinto materno lo hace tanto en la madre como en el padre, porque también está la afectación del padre, lo hace una hormona que se lucha la del hipó. ¿Ovejito? ¿Cuál es? ¿Ovejito? 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 ¿Qué pasa? Sobre todo las madres primerizas que se van de una vez a buscar la fórmula. Pero no, hay que estimularla porque recuerda que la oxitocina cuando tu te pones tu bebé en tu propia glándula mamaria se libera oxitocina y la oxitocina tiene un feedback positivo a la prolactividad. Entre más los pongas, más va a producir leche. Entonces se convierte en un círculo vicioso que va a ser bueno para la relación material-piliátrica. Lo mismo en los animales. Un animal nace, recuerdense que cuando nosotros nacemos somos crías altriciales. ¿Saben lo que es una cría altricial? Yo se lo expliqué en la clase pasada creo. ¿No fue ustedes? ¿Nadie sabe que es una cría altricial? No. ¿Todos fueron crías altriciales y nadie sabe que son las crías altriciales? ¿Cuáles? Las crías altriciales son las crías que dependen de su madre por mucho tiempo. Y las crías precociales, las crías precociales son las que nacen y si tienen que salir corriendo con la manada, tienen que salir corriendo con la manada. Hay un venadito que nació, cayó en cuatro patas y le llegó un guepardo y a correrse aquí. Tienen que correr por lo demás o se va. Eso es una cría precocial. Por ejemplo, nosotros los humanos somos crías altriciales. Igual que el perro, igual que el gato, que tardan mucho, inclusive da menos ojos. Mientras que un corderito, nada, se cae en el piso, lo lame la madre y se para en sus cuatro metros de la primera media hora. Y ya lo va ir corriendo, lo va ir ubicando y va a ir buscando a la madre. Esa es la diferencia entre crías precociales y crías altriciales. En la relación materno-filial, donde existe una relación entre la madre y la cría, se llama conducta epimeléptica, un concepto que se llama así por los especialistas. La conducta epimeléptica, que es la conducta donde la madre reconoce a la cría, ella va a estimular la producción de prolactina porque ella va a inhibir el pi. Al inhibir el pi se va a incrementar la producción de prolactina. Y eso, pues, es una de las funciones del cortisol fetal. Tenemos entonces, sulfacate pulmonar, inversión exterior y bloqueo del pi. En un caso donde una madre de dos gatas, yo tuve de hace tiempo dos gatas, que menos, una parió, y yo no se me ocurrió coser a un gato con la otra gata. Y a los pocos días, empezó a producir el lecho. Pero no estaba parida. No estaba parida. No, simplemente es político. Y en el caso ese de... ¿Alguien ha habido un momento en el que mucho ha conocido el lecho? Bueno... Sí, sí. No es común. No es común. Lo que pregunta el bachiller es una pregunta que no se me ha hecho muy comúnmente, pero sí ha pasado. No se lo han visto por ahí. Por ahí hay un video donde estaba una persona ordeñando un toro. Y el coño graba ahí y dice, vean para lo que dicen que yo no tengo un toro, no tengo leche. Y agarra el toro y empieza a hacerle la glándula maria y empieza... No está sacando leche de otra parte, sino de la glándula maria. Vamos a ver eso. De la glándula maria se desarrolla un poco de leche. Eso se llama síndrome hipertrolactinémico idiopático. Es decir, cuando sube la prolactina sin ninguna razón. Por eso cuando alguna enfermedad lleva el apellido idiopático porque no saben que coño de la madre lo hace. El peor no sabe cuál es idiopático. O sea, cuando usted no sepa una enfermedad, usted le pone idiopático al final. Para que foquen al profesor. Síndrome hipertrolactinémico idiopático. Hipertrolactinémico idiopático. Puede pasar el macho y el hembras también. En hembra. Una hembra que no esté peleada y que empieza a producir leche en su gran glándula maria. Pollo al tambor. En el embarazo psicológico, que lo dice la bachiller, ocurre eso. En el embarazo psicológico hay un síndrome hipertrolactinémico idiopático. Y la hembra empieza a producir leche. Pasa muy comúnmente en la mujer, que era psicológico, o en la perra, en la gata, en la yegua, en la cabra. Son las especies donde más ocurren. Que se conoce como pseudogestación o pseudosiescas. La pseudogestación no es más que un incremento de la prolactina que ella hace, inclusive, que agarra peluchito o que agarre otros animales y los pone en su camada, hace una camada, y los tiene allí y empieza a producir leche. Entonces, esa es una patología que es autolimitante. Es decir, que no va a pasar de ahí. Anteriormente se ponían bloqueadores de la prolactina, que utilizaba la bromocriptina, que estuvo como PIF. Recuerden que el PIF más importante es la dopamina. La dopamina es el factor antiprolactinémico más común. Entonces, cualquier sustancia que sea dopaminérgico va a ser un disminuidor. 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 Pero no digo que produce poco. Entonces, cualquier sustancia que sea dopaminérgica va a inhibir la producción de prolactina. Entonces tenemos la cabergolina, lo que llaman frenadores hipoficiales. Cabergolina, bromocriptina, que son sustancias que son frenadoras hipoficiales. Una hembra que tenía anteriormente una pseudosiesio, una pseudogetación, le ponían eso en medicamento. Hay uno de uso humano que se llama Parmodel, que es el más común que se utilizaba en ese momento. Pero ya hoy por hoy los especialistas en perrito hidratico ya no utilizan ningún tratamiento. Lo que hacen es que le quitan el agua por 24 horas y la comida también se la detienen por unos 2 o 3 días para evitar que empiezan a generar más producción de leche y se convierta en un ciclo visioso. ¿Qué pasa con muchos clientes? Que empiezan a dañar la pobre gatica o la pobre perrita. Y empiezan, ay no, que tienen las glándulas que se le van a reventar y ella empieza a descongestionarse. Ella va a tener un cierto alivio, porque se va a descongestionar la gonadamaria, pero va a ser peor en medio de la enfermedad. Porque está estimulando la oxitocina que hace un feedback positivo a la prolactina. De eso no hay que hacerle nada. Cuando muchos pañitos de agua tibia o de compresa fría, lo contrario, o intercambio de las dos, para hacer vasoconstricción y vasodilatación y que mejore un poquito la circulación de la granulada marina. Pero de resto no se hace mayor cosa. De hecho es una patología que se ha estudiado mucho, sobre todo en perrigata, pasa menos comúnmente en cabra y en yegua, pero también ocurre, y casi no ocurre en el caso de gominos. Ni apagas ni apagas. Se llama celdoveitación. Bien, pero estoy hablando de aparatos respiratorios y me paso para otra vez. Bien, vamos con el aparatos respiratorios. Vamos a seguir. Funciona entonces los pulmones. Tenemos respiración celular, termoregulación, metabolismo de algunas sustancias. Muchas sustancias que nosotros ingerimos o en nuestro organismo tienen que ser metabolizadas a nivel pulmonar. La más común para mí, que soy un médico veterinario que trabaja con la reproducción, es el metabolismo de la prostaglandina F2-alfa. La prostaglandina, que es una hormona sintetizada en el domenio uterino, ella se encarga de hacer la muerte morfolodina y funcional del cuerpo lúteo, conocida como luteólisis. Esta luteólisis la va a producir esta prostaglandina, pero se metaboliza muy rápidamente a nivel pulmonar. Es decir, algunas células pulmonares, en cuestión de minutos, pueden destruir esta prostaglandina. Que es esta que ustedes ven aquí en el libro. La prostaglandina F2-alfa, que es una hormona conocida como eicosanoide. O una hormona que viene a partir de la ciudad aquidónico sintetizada a nivel del endometrio. Y en el macho se produce también. En el macho se producen las glándulas vesiculares. Nosotros los humanos que tenemos glándulas vesiculares, producimos prostaglandinas F2-alfa también. Los únicos que nos producen en sus glándulas vesiculares, los prostaglandinas F2-alfa son los perritos y los gaticos, que no tienen glándulas vesiculares. Entonces, en ellos la producen en la próstata. Y como por primera vez se descubrieron estas hormonas, en la próstata de un perro, o sea, en el cemento de un perro, se le dio el nombre de prostaglandina. Porque viene de la glándula prostática. Pero es en el perro porque no tiene glándulas vesiculares. Una de las demás especies, incluyendo el hombre, se producen en las glándulas vesiculares en la prostatina. Y es metabolizada rápidamente a nivel pulmonar. Entonces, cualquier sustancia tóxica o sustancia química, generalmente tiene su metabolismo a nivel pulmonar, y puede ser excretado a nivel pulmonar. Entonces, el pulmón tiene funciones también de phagocitosis. Recuerden que cualquier partícula viral, cualquier partícula bacteriana, cualquier forma larvaria, hay muchas formas larvaria que pasan a través del tracto respiratorio. Por ejemplo, en el caso de los perituráticos del consocara, o el ancillotoma, muchas de las fases larvarias pasan a través de la tráquea, y entonces uno de los signos pílicos es la presencia de tos. O que tú le hagas el reflejo de oxígeno a un animal, que simplemente le explotas aquí y empieza la tos. Eso se llama reflejo de oxígeno. Que tú, un animal, cuando lo está chequeando, lo está revisando, le tocas aquí, y si él tiene irritación a nivel de la tráquea, lo primero que va a hacer es un reflejo de oxígeno positivo. A mí me gusta escribir las cosas porque algunas veces el sentimiento es lo ponencial. Oxígeno. Yo recuerdo cuando tenía psicología en el Dr. Presidente de la Vega. Yo no voy a hacer reflejo de la tos. Reflejo de oxígeno. O sea, la tos, oído el tambor, dentro del aparato respiratorio, la tos, al igual que el estornudo, son mecanismos de defensa del aparato respiratorio. La tos, ¿cuál es la función de la tos? Simplemente sacar, expulsar todo lo que está en el aparato respiratorio. Entonces tenemos tos húmeda y tenemos tos seca. Tos húmeda cuando hay abundante secreción y se necesitan los espectorales como tratamiento. Y tos seca cuando no ocurre la pulsión de mojo en demasía. Por ejemplo, el COVID. Una de las características que no se hiciera el COVID era que si tú tenías una gripe y tenías mojo, no va a ser COVID porque tiene mojo. Porque la tos en el COVID era una tos seca. Era una tos tan frecuente también que te producía dolor en el pecho de tanto toser. Y eso simplemente es porque el reflejo de oxígeno está haciendo que tú expulses toda esa parte. Sobre todo de mojo que viene contaminado. Cuando ustedes ya ven que el mojo se cambia de color de blanquecino a amarilloso a verdoso y hay una cierta contaminación bacteriana a nivel pulmonar. Y entonces cuando ustedes pueden iniciar un tratamiento con antibióticos. Nunca hice un tratamiento con antibióticos en una virosis. Cuando una patología es producida por virus, no coloquen antibióticos. Una de las cosas que hacen muy comúnmente las personas, sobre todo con el COVID, que se mandaban unas pepas de citromicina, que es un antibiótico que va muy bien en el aparato respiratorio. Pero no coloquen antibióticos a menos que sea absolutamente necesario. Recuerden que ahorita tenemos la tercera pandemia o la pandemia más importante emergente, que es la resistencia a los antibióticos. De tantos antibióticos que usamos de manera desestructurada, ya hay resistencia a muchos de ellos. Entonces cualquier bacteria que va saliendo nueva, ahorita hay una neumonía que está ocurriendo por micoplasma en China. Y ahora es lo contrario. Ahora vienen los niños. Primero fueron años en los que el COVID era, los niños eran más o menos resistentes y casi no les daban. Pero ahora es al contrario. Ahora viene una neumonía por micoplasma con antibiótico resistencia. Es decir, por resistencia a antibióticos. Y está matando numerosos niños en los hospitales en China. Ojalá se tarde bastante en llegar aquí porque nos vamos a tirar otra pambilita de salud y morita. El aislamiento y cosas demás. Más y más afectan los niños. Bien, muchachos. El estornudo. El estornudo también es un reflejo que simplemente es para expulsar velozmente cualquier partícula que esté presente en el aparato respiratorio. De hecho, la expulsión de aire es tan violenta en un estornudo que puede llevar partículas bastante lejos. Por eso cuando una persona está enferma y empieza a coser o a estornudar desaforadamente en un ambiente cerrado sirve como diseminador de cualquier bacteria. Bacterias que se pueden integrar en el aparato respiratorio. Imagínense la tuberculosis. Imagínense la cárcel. Que están todos así como estamos nosotros y hay alguien con tuberculosis. Cada vez que tosa o tornude van a haber bacterias de micobacterios tuberculosis que es el que produce la tuberculosis y va a afectar produciendo esa patología nivel pulmonar. Es una enfermedad que se llaman reemergente. ¿Por qué reemergente? Porque son patologías que ya nosotros acabamos con antibióticos y están volviendo a reemergente. Entonces generalmente salen en la comunidad yupa. La comunidad yupa no sé si había uno que estaba peleando en la que se bajaron de allá porque se estaban muriendo mucho de tuberculosis. Estaban infectados por tuberculosis y no les ponían un tratamiento adecuado y se estaban muriendo mucho de sus yupita y no vinieron a reclamar sus derechos aquí. Que después se convirtieron en una plaga. Los derechos pasaron a causar daño en otras personas que también tienen sus derechos. Cerrando vías, rompiendo cosas, haciendo prácticamente delitos. Y esto se debe a enfermedades reemergentes como la tuberculosis que afecta el aparato respiratorio. Hay muchas bacterias. Les voy a poner ejemplos en el examen. Yo sé que aquí tenemos que ver la fisiología pero para que vayan entendiendo la patología les puedo preguntar nómbreme 5 patologías que producen afectación del aparato respiratorio. Me van a tuberculosis, pasteurelosis, todo lo que tengo en biogosis. No, mentira. Cualquier patología que afecte el aparato respiratorio. Hay muchos virus también. Virus incitial respiratorio. Tenemos el IBR que es un virus que es comúnmente en bovino. Que es el virus de la trinotraqueitis infecciosa bovina. Se llama IBR. Y rotavirus, coronavirus que también afectan el aparato respiratorio. Todo eso son ejemplos de afectación. Esa ciclo media transformándose en una patología y conociéndose como dismedia. Bien. Yo no sé si ya pasamos... ¿Qué hora es? Las 3. Las 3. Vamos a pasar a trabajar con el pecerrito. No sé si lo ponemos en... Allá. Allá hay una mesa. Sí. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Las 2. No hay problema.